Vamos a entrar al test de cualquiera de los dos modelos del 1011, SFLG 1011 o SFLG 2022 de la marca Frigider. Lo primero que tenemos que hacer es desconectar el equipo, lo volvemos a conectar, va a ser ese sonido, tres pitidos, lo vamos a poner en esta posición. Vamos a presionar cuando ya esté este hacia acá, más a la izquierda de caliente, presionamos uno, dos, tres. Ahí ya debe de haber entrado, pero no tardamos en hacer el ciclo, así es que no entró. Otra vez volvemos a hacer el procedimiento, desconectamos, conectamos. No lo expliqué, pero entró, entró, ya vieron cómo está en movimiento. Lo ponemos a las 12 y a ese pitido nos indica que ya entramos al sistema, vamos a poder checar ahora sí cada una de las cosas. Válvula del agua caliente, válvula del agua fría, seguro de puerta, entran las dos válvulas, se va a llenar y va a empezar a trabajar. Válvula del agua caliente, 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 válvula del No se llena por completo, nomás se lleva una parte y ya empieza. Ahí es un probamos que está haciendo bien el trabajo de lavar. Uno más es la bomba. El siguiente va a ser bomba y centrifugado, pero hay que asegurarnos de que casi escurra bien todo el agua, ahí ya casi sacó todo el agua. Nuevamente bomba y ahora empiezas a hacer el centrifugado. Y el último paso va a ser cuando nos arroja un código de error. En este caso me parece que ya se lo borré. Ahí no tiene nada, pero ahí si tuviera un código de error estaría pitando. Después de unos segundos vuelve a pitar y entonces cualquiera de esos dos códigos que nos arroje lo sumamos y encontramos el código de error. Repetimos nuevamente. Para poder entrar el test, nuevamente les digo, lo ponemos a las 12, más a la izquierda de la temperatura. Desconectamos, conectamos, al momento de conectar, ya sea que haga tres pit y dos pit, pit, pit o aunque no lo haga, ponemos en esta posición. Presionamos, presionamos uno, giramos esta posición acá, presionamos uno y giramos acá y presionamos uno y ahí ya entramos. Y entonces ya una vez que entramos es agua caliente, agua fría, seguro de puerta, entran las dos válvulas, se llena y empieza a calamar, bomba y bomba más centrifugada. Y el último es el código de error. Para salir sencillamente desconectamos, volvemos a conectar, tres pit y dos, y listo, ya está listo para usarse. Este es el código de error.